La inocencia de los ciudadanos está siendo aprovechada por un grupo importante de estafadores que aprovechan dicha pasividad del generaleño para robarle artículos y grandes sumas de dinero a los ciudadanos. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, en Pérez Celedón se tienen identificados cuatro métodos de estafas. La más urgente de atender se da mediante el uso de redes sociales. Aquí los ladrones contactan a los ciudadanos que venden algún artículo para ofrecerles la compra, pero se hacen pasar por agentes judiciales o funcionarios del hospital y le piden a la persona que deje el artículo en alguna tienda y que vayan a recoger el dinero a los tribunales de justicia u hospitales Jalante Pradilla. La persona accede sin saber que esa persona no existe y que ya el artículo que dejó en la tienda desapareció. Hacen a la gente pensar que el comprador es una persona de buena fe, que trabaja en los tribunales de justicia, que trabaja en el hospital y lo hacen ir con el artículo a dejarlo a algún lugar, alguna tienda o algún comercio y que se vaya a cobrar el bien al hospital con un nombre ficticio y cuando llega ahí o a los tribunales y lamentablemente se ha tomado una sorpresa que esa persona no existe. Y cuando llega a buscar el artículo tampoco aparece. Entonces yo sí quiero advertir a la población, Pérez Heredón ha aumentado mucho la incidencia en este tipo de delitos a nivel nacional, estamos en uno de los primeros lugares, entonces yo creo que esa inocencia pues tenemos que despertar. Otro de los timos que preocupan a las autoridades es el del primo secuestrado. En esta ocasión los adultos mayores se convierten en las principales víctimas, pues los llaman diciéndoles que un familiar está en Norteamérica y necesita dinero para regresar. Bajo este timo hay personas que han depositado hasta 3 millones de colones. Son cuatro modalidades que tenemos aquí muy bien reflejadas, otra de las modalidades es el timo del primo que me detuvieron en México, principalmente llaman a personas adultas mayores, les logran sacar información o logran que la persona dé información familiar y resulta que terminan estos familiares creyendo la falsa o la farsa detención y definitivamente a veces algunos tienen familiares en Estados Unidos que con el timo de que venía para Costa Rica, pasé a México y me detuvieron y tengo que pagar una multa, resulta que han llegado a depositar hasta 5 mil dólares. Además preste atención si a usted lo llaman ofreciéndole algún premio mediante un programa de televisión, pues este es otro mecanismo en el que se le pide a la persona el número de tarjeta y el PIN para depositarle el dinero, pero en realidad le terminan robando todo. También las transacciones bancarias digitales se convierten en el mecanismo perfecto para estafar, pues mediante una conversación extensa los estafadores terminan confundiendo a las personas y obteniendo información básica como el token y claves de seguridad. Entonces ahí es donde el consumidor, ahí es donde la persona que utiliza las redes sociales es la que tiene que tener el cuidado, primero que nada cuidar sus tarjetas bancarias y principalmente el PIN que es algo muy personalizado y que no se tiene por qué dar. Y yo les digo y les insto totalmente, o sea la persona que llegue y la aborden comercialmente por alguna venta o alguna compra por redes sociales, por favor pídale el número a esa persona para verificar si es, para llamarlo después, no negociar en vivo ahí, verdad, dentro de la misma línea o en la misma red, sino que verificar con quien está negociando, verificar si ese empleado judicial existe realmente en los tribunales y si hizo alguna compra o verificar si realmente ese canal de televisión tiene algún premio que obsequiar porque nos estamos precipitando y lamentablemente nos están estafando. Aunque a usted le parezca difícil de creer estos mecanismos de estafas existen en Pérez Celedón por lo que recuerde estar muy alerta y no revelar datos personales. Si recibe una llamada de estas solicite el número de teléfono a la persona y si puede también el número de cédula para que así investigue con ayuda de los agentes judiciales antes de apresurarse en tratos en los cuales podría perder todo su dinero.